Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la última edición del semestre de esta semana en Sagrado. Regresamos el viernes 31 de agosto para presentarles todas las actividades que se llevarán a cabo en nuestra universidad. Esta semana les presentaremos una entrevista con los participantes del Disney College Program y Nomar Bonilla, coordinador del evento Puerto Rico Es, pero antes haremos un repaso de las actividades que se llevarán a cabo en Sagrado durante la semana. El martes 12 será la misa de graduación 2012 en la Capilla Mayor a las 7 de la noche. Y el viernes será la graduación 2012 a partir de las 10 de la mañana en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Por otro lado, el sábado 16 iniciará la sesión de cursos cortos de junio a las 8 de la mañana en la Sala de las Artes A. Ahora vamos a ver la entrevista con el Dr. Julio Fonseca, coordinador del Disney College Program en Sagrado, y con algunos de los participantes. El Disney College Program es un internado donde nuestros estudiantes pueden ir a Orlando o Anaheim con los parques de Disney a hacer un internado donde ellos pueden trabajar y estudiar. Lo que solicitamos es que el estudiante tenga por lo menos de 24 a 30 créditos, que tenga un promedio de por lo menos 2.5, y con esos requisitos ya el estudiante puede solicitar para participar en el programa de Disney. Bueno, mi nombre es Gabriel Santana, soy estudiante de Relaciones Públicas, fui en el área de Entertainment, igual que mis compañeros, y a mí me encantó mi experiencia, fue inolvidable, conocí muchas amistades que todavía hablo con ellos a diarios. La parte educativa es increíble, todavía aprecio mucho a mi profesor de Disney. Tomé un curso de Harvard, un certificado de comunicaciones, que usualmente es bien costosa, pero gracias a Disney lo puedo tomar de gratis, y eso es algo increíble que todo el mundo debe aprovechar. Bueno, pues, hola, mi nombre es Natalia Rodríguez, y yo fui, como dijo mi compañera, yo trabajé en Entertainment como a Character Performer. Para mí la experiencia fue bien enriquecedora, es lo mejor que he hecho en mis 20 años de vida, no me arrepiento de nada. Me encantó mucho, fue una experiencia en la cual aprendí mucho, hice muchas amistades, fue, aprendí de todo, de verdad que me gustó mucho. Pues, yo era amiga de personajes, y todos los días interactuaba con niños y con los jóvenes para crear sus momentos especiales. Mi nombre es David Calderón, yo he realizado dos college program, en mi primer college program fui un Children's Activity Attendant en RK Attendant, eso implicaba trabajar en un RKS, un salón de videojuegos, y yo era la persona encargada de bregar con la máquina, de limpiarla, de atender a los niños. Y Children's Activity es, yo estaba frente a una piscina en los All Stars, en los hoteles All Stars, y tenía un booth de música, y ponía música, y me ponía a bailar con los niños, y le daba regalos a ellos por la participación. Sagrado dice que el mundo es el salón de clases, pues la experiencia de Disney literalmente transforma el mundo en un salón de clases para todos los estudiantes, donde mejoran su inglés, su confianza, y además van desarrollando sus resumés y sus destrezas para cuando se gradúen y entren al mundo laboral. También hemos conocido a Nomar Bonilla, coordinador del evento Puerto Rico Es. Me encuentro acompañada de Nomar Bonilla, estudiante de tercer año de producción de televisión, que nos viene a contar acerca de un proyecto que tiene bastante interesante, que se estrenará en agosto, así es que Nomar Bienvenido, cuéntanos acerca del proyecto de Puerto Rico Es. ¿Qué es Puerto Rico Es? Claro que sí, para mí, antes de comenzar, para mí es un honor, y le extiendo un saludo a toda la comunidad del Sagrado Corazón, pues Puerto Rico Es es un evento que hará historia. Puerto Rico Es tiene como propósito fundamental preparar artistas puertorriqueños profesionales. Se van a elegir 30 jóvenes por el proceso de una audición, la cual se va a celebrar el viernes 31 de agosto del 2012 en el Teatro Emilio S. Belaval de la Universidad del Sagrado Corazón. Así que eso es bien importante. En esta audición se van a elegir 30 jóvenes de la Universidad del Sagrado Corazón, y van a comenzar un proceso de preparación artística profesional el 10 de septiembre. Ellos comienzan esta preparación artística comenzando el 10 de septiembre, y finaliza todo este proceso el 15 de diciembre, en donde se hace un concierto magno en el Teatro del Centro de Bellas Artes, ubicado en las instalaciones de Univisión Puerto Rico. Estupendo. ¿Y cómo es que surge esta idea de producir este evento? Pues mira, este evento surge con la necesidad de crear un evento en donde se elijan jóvenes que tengan esta pasión por lo que es las artes escénicas, en el canto, el baile, la actuación, y brindarles una plataforma en donde ellos se puedan preparar profesionalmente. Nosotros en este proceso vamos a ofrecer alrededor de 43 talleres y conferencias para preparar y capacitar a estos 30 jóvenes que serán seleccionados bajo la audición del 31 de agosto. ¿Y quiénes van a estar ofreciendo esos talleres? Pues entre los currículos, hemos diseñado un currículo bien intenso, se van a estar ofreciendo las clases de locución, proyección escénica, animación, canto, baile, actuación, abarcando las herramientas que necesita un artista. Eres un estudiante sumamente, haces muchas cosas, activo, no tanto en la comunidad universitaria me contaba, sino que es con este evento que realmente empiezas a meterte por todas las orillas de la universidad, pero a nivel profesional pues estás participando como coreógrafo también ahora y profesor, ¿cierto? Así mismo es gracias a la señora Grace Fontecha, modelo y empresaria en el campo de lo que es la belleza, y es quien me brinda la oportunidad de comenzar mi carrera como coreógrafo, educando a las jóvenes candidatas de mis Puerto Rico Universe, un certamen que todo el mundo conoce, es quien entonces ya me decide y me brinda la oportunidad de yo educar a esas jóvenes y enseñarles entonces expresión corporal y baile. Para la gente que quisiera conocer desde ahora, ¿cómo contactarlos a través de algún medio tendrán para Puerto Rico Es? Claro que sí, se pueden comunicar al 787-539-1520 con este servidor Nomar Estefan, o pueden accesar también al portal de Sagrado que la información ya está disponible, y o también pueden comunicarse a través del correo electrónico puertorricoes arroba gmail.com y claro está Facebook por Puerto Rico Es. La audición para Puerto Rico Es se llevará a cabo el viernes 31 de agosto de 2012 en el Teatro Emilio S. Belabar, aquí en la Universidad del Sagrado Corazón. Ansiosos por S30. Sí, claro que sí. Gracias. Además, hemos estado en el ensayo de graduación que se llevó a cabo en la Sala de las Artes B. Antiguamente se paraban al lado del presidente, el presidente... Apenas falta una semana para celebrar la 73ª colación de grados de la Universidad del Sagrado Corazón, por lo que recientemente se llevó a cabo el ensayo de preparación. El personal del Decanato de Asuntos Estudiantiles, así como del Centro de Servicios al Estudiante y Retención, orientó a un nutrido grupo de graduando sobre los detalles relevantes para el éxito del evento. La constancia y el esfuerzo de los graduandos durante los años de estudio serán recompensados en una emotiva ceremonia en la que compartirán sus éxitos junto a familiares y seres queridos. Me tardé cinco años, yo empecé en periodismo, después me cambié en psicología y finalmente terminé en trabajo social. Me gustó mucho la experiencia y para mí la universidad es lo mejor que me ha pasado. Estos años fueron muy buenos para mí, pude aprovechar al máximo todo. Fui atleta en la universidad, pude irme de intercambio estudiantil a España, he estado en diversas organizaciones, así que por lo menos lo he aprovechado al máximo. En realidad, creo que el día 15 me voy a sentir con un poco de pánico porque está siempre la pregunta de qué uno va a hacer ahora luego de la graduación, qué uno va a conseguir trabajo, ese tipo de cosas. Son emociones que van a salir a esta flota, me imagino que ese día, pero estoy bien contento de haber culminado y le deseo mucho éxito a los futuros graduandos también de las futuras generaciones aquí de Sagrado. Felicitamos a los graduandos por sus logros y les deseamos mucho éxito en su vida profesional. Nos vemos en agosto con más actividades y reportajes sobre la vida en nuestra universidad. Recuerden mantenerse informados a través de Facebook, Twitter, el portal estudiantil y www.sagrado.edu. También les recomendamos sintonizar el programa Periodismo Libre del Centro para la Libertad de Prensa a través de Radiorama Universitario y asistir a misa de lunes a viernes a las 12 del mediodía en la Capilla de Barat Sur. Gracias por seguirnos durante todo el semestre. Nos vemos en agosto con más actividades y reportajes sobre la vida en nuestra universidad. Recuerda que aquí en Sagrado vives una experiencia universitaria única. ¡Chao!